¡Estamos en vivo! Que son los eventos Y aquí está el evento que dice Evento de girar las ruletas Eso es lo que dice Vamos a ver de qué se trata este evento Si es un evento sencillo Y espero que vean el video completo Porque tengo que hablar de los otros eventos Y tengo que hacer una descarga Que hace tiempo no hago Pero la tengo que hacer de la manera que la hacemos acá Anyways Es un evento como ha venido últimamente haciendo con tu voz Donde tienes que entrar al escenario Al hoyo dimensional A los jefes del mundo Ahí tienes que hacerlo 15 veces al parecer Tienes que entrar a lo que son las mazmorras de Cairo Que son los dungeons Esas son las mazmorras de Cairo Entrar a la arena, batalla de gremio, batalla de asalto Y entonces entrar a lo que son las gretas de asalto Y el laberinto de Tartarus Son 10 puntos ahí Tienes que completar 3 misiones al día Entonces dice que completa 1, 2, 3 misiones De las 4 misiones para conseguir un boleto O sea que no es que tienes que hacer todo Si no por ejemplo yo quiero hacer nada más escenario Pues ahí hago los 15 escenarios Hago el dungeons y hago arena Y el laberinto y el mazmorrano Lo cual yo recomiendo Hacer lo que es el Cairo La arena y el laberinto Que suelta buenas cosas De verdad sinceramente Cuando ya tú lo terminas Te puedes soltar buenas cosas Es RNG Anyways Acá entonces dice que 3 veces al día Puedes girar la ruleta Y puedes conseguir recompensa Dice que esto se va a restaurar siempre A la hora del servidor Que es a las 7 de la mañana Ahora el servidor Entonces dice que Los boletos colectados hoy Desaparecerán si no los usa Así que asegúrate Usar los boletos Antes de que produzca el inicio O sea que no los puedes acumular Tienes que usarlo al día Y aquí está Sabemos que lo más que va a salir Es mana Y lo que va a salir es energía O sea Y esto es una cosa Que me tengo que descargar Y me tengo que descargar De una forma Entre paréntesis Porque sabemos que un evento Es un regalo Que nos dan a nosotros Que es un aditivo Vamos a decir Hay un evento De una motivación Que eso está bien Se aplaude Pero obviamente Cuando vienen estos tipos de eventos Lo que son los premios mayores O lo que nosotros entendemos Que va a ser algo brutal Pues le bajan el porciento Es algo que no podemos discutir Eso ahí no lo puedo discutir Lo que sí tengo que decir Es que el evento De esencia de runa Coño Mano O sea Tienes dos horas Farmeando antes del evento Vienes y te pasas Y te salen un montón Quince Veintiséis Treinta veces Te pueden salir fácil En dos horas Pero llegó el evento De las esencias dobles Las dos horas Y te salen tres Nada más Cuatro Y te salen las que menos te dan Entonces es algo Que eso no debería pasar Creo que es una falta de respeto Hacia nosotros Porque o sea Si estás poniendo el evento doble Dejar el drop como está Nada más Que no es que te sale tanto Pero te sale Pero cuando viene el evento Casi no sale Entonces eso sí que no Tú sabes Ahí está Sabemos que es un evento Es una edición Pero en esa cosa Pero en esa cosa no deberían Creo yo Eso es algo mío Personal ¿Verdad? Como que en una próxima ocasión Deberíamos ahí Incitar Mira Porfa La próxima vez no bajen el drop Si es para las esencias Ese es el otro evento Que está Y haciendo paréntesis Estamos en vivo Haciendo paréntesis Este evento Que está acá Mano O sea Esas dos horas O sea No Si tú farmeas dragón Se supone que te salgan más Las rojas ¿Verdad? Y menos te salgan esta Entre paréntesis Pero te salen más esta Pero te salían dos veces Mira A mí Ayer y hoy Me salieron Si metiste Esta me salieron tres veces Y esta me salió una vez Y esta una Esto fue ayer Y hoy Me salieron dos Y una Nada más En las dos horas Pero antes de eso Pude sacarla como Diez o doce de estas Seis de estas Cuatro de estas O sea Sacaba un montón Y esas son las cosas Que yo digo que No debería suceder Anyways Son eventos Son eventos Y obviamente Esa es una edición No quiero que se me malinterprete Ah Cacho está tirando Esto No, no, no Estoy diciendo lo que yo entiendo Y lo que pienso Que no debería suceder Pero como son eventos Y es Una motivación adicional A lo que es nuestro farmeo Que no está mal Por ejemplo Este fin de semana Ustedes saben que yo empecé Un trabajo nuevo Y lo había comentado Pues pude farmear Y farmear Este fin de semana Un poquitito más Estaba pompeado ahí Y quería sacarla Hasta que me di cuenta Y yo de anyway En este evento Pues ya yo voy con Las expectativas Lo que hablamos Mis expectativas van Bajas Relax La mana no está mal Quiero más mana Para seguir subiendo runas So anyways Si puedo sacar piedras Un místico O los cristales Está súper bien Así que no está mal Este evento Recuerden que hay que hacerlo Todos los días En el evento 2 Pues cuando giras Tres veces Un doble speed Te dan estas monedas Antiguas Que todavía las sigo Recolectando Que lindo se ve Eleanor ahí El pony de luz Dos mystical scroll Te dan Tres mystical scroll Uno de cada elemento Y un luz y oscuridad Que está bastante bueno Simple Sencillo El evento Simple Sencillo El evento No está mal Es una edición So hay que hacerlo No vayamos con las expectativas Ya se va el evento De Black Friday Lo cual se pudo colectar Nada más una sola vez Los premios Que no lo vi mal Lo que pasa es que Mucha gente Quizás los free to play O los que no tengan Tantos cristales Pues se le complicó Ahí la situación Un momento Para comprarlo Pero lo cual Yo les recomendaba Era que escogieran El paquete de 500 O el de 250 Que no está mal Para craftear runas Ya está El hoyo dimensional Está este evento Que es el de Nat4 El de 4 estrellas Y ya se va Lo que es el pergamino O sea Hay 1, 2, 3 4, 5 eventos Corriendo simultáneamente Pero ya hay uno Que se va Que es el evento La recompensa Que está acá Ese evento Ya se va Recordamos una cosa Que al inicio De cada mes Al inicio De cada mes Acá En este pack Por ejemplo Yo pues compro Estos paquetes ¿Verdad? Los de los de oscuridad Pero Ya pueden recolectarlos Recuerden que esto Es cada vez que inicia el mes Ya hoy 1 de diciembre Pueden hacerlo También ven Lo que les dije acá Pues Estas energías Nunca están mal Y es la última Entonces aquí Muy importante En la tienda antigua Los que tengan cristales Ya pueden darle reset A las runas O a lo que son Estas partes que están aquí Que son Las piedras de molino Así que ya ustedes Lo saben Algo más Que está sucediendo Es lo siguiente Está el proceso De la RTA Mucha gente Preguntando Cuacho Cacho Cuando Cuacho Cuacho Ahora Cuacho Estábamos en vivo Cacho Cuando termina la RTA Que está sucediendo Con la RTA Mira La RTA Empezó el 21 de octubre Casi siempre Casi siempre Dura Alrededor Alrededor De lo que son 10 A 11 12 semanas Para mí El season más largo Fue el season pasado El season número 10 Estuve verificando Acá esta parte Como ustedes pueden ver Aquí La recompensa De la temporada Dice que La arena mundial Dura 3 meses En lo que está diciendo Que dura 3 meses So que entendemos Que ya sería Para enero So falta Mucho camino Al parecer Por recorrer Para lo que es La RTA Yo la tenía Yo La tenía Para el 21 De diciembre Pero no No creo que termine El 21 de diciembre Porque serían 8 semanas 8 semanas Son 2 meses So entonces sería Para más o menos Para lo que sería El 24 17 de enero Podría ser Pero Pero Si termina el 27 De De diciembre Eso sería un palo Palo palito Palo Terminándola ahí Para festivo Y entonces sería Lo mismo de siempre Ya a finales De diciembre Se juega Tiempo muerto Luego viene la Special League Y ya en enero Pues empieza lo que es El season En este caso Número 12 Hay que tener eso en cuenta Recuerden que el sábado 28 De diciembre Es la ultra invocación Masiva Más de 250 Scrolls Tienes que tener Para que te invoquemos Tienes que enviar Un mensaje a Facebook Recuerden que Paolexa Está de vacaciones Ahora mismo Ella regresa Este viernes Así que desde el viernes Estaría contestando A todas esas personas Que están enviando Para su invocación Masiva Gente Invocación masiva Para guardar Yo voy a ver Si llevo a los 500 No sé cuánto Ustedes vayan a llegar Pero ya ustedes saben Ese evento va a ser Todo un día Más de 8 horas Invocando Porque ya hay Casi 10 cuentas Hay una con 1000 O 3 o 4 Con 500 Otras 3 con 250 También tenemos 3 Que van a ser especiales Que pues tienen Una cierta cantidad Así que ya ustedes Lo saben gente Muchas cosas sucediendo Está el Second Awakened También gente Como ven por acá Ya yo voy para Mi gatita de oscuridad Que tengo ahí Por lo menos Como un 80% Así que Mucha sandunga Hay que darle a Samones Igual Mi amigo Mi amiga Estamos en vivo Déjenme saber Que ustedes piensan De eso Del evento Que para mí Sinceramente Me dolió Me dolió Me dolió Mucho este evento Los eventos Son algo Que uno Está bueno Pero este evento Si que me dolió El de ahora Está cool Está cool Por ahí está cool Y pues El último El de Nafone Que yo se los dije Yo no voy a invocar Nada Nadita Nadota Hasta el 28 de diciembre El último día Ya tronuli Bye 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 I'm so happy